Bueno, acá estamos saliendo del puerto de Napoli para Ischia, hoy 24 de agosto de 2013, ahí lo tenemos a Mario también, estamos navegando hacia Ischia, eso es, vamos dejando el puerto de Napoli a Bandi, a Bandi. Esto es Napoli, ahí lo tenemos a Mario. Napoli, hacia Ischia. Ahí lo vamos dejando la ciudad de Napoli. Good morning, arrivederci Napoli. Bye. Bye.